Buenos días. Como decía Luis, yo lo que voy a intentar es hacer un poco o hablar de la parte complementaria o el contrapunto a la que ha contado él. Digamos, si por un lado están las exigencias reglamentarias y el marco sobre el que se establecen esas exigencias reglamentarias, pues está, digamos, o quería hablar del papel que tiene luego la investigación o los centros de investigación como este, digamos, en todo este marco, en la caracterización de las soluciones, la caracterización de métodos de ensayo, de posibilidades de medir esas prestaciones. Un poco lo que haría falta para completar todo este esquema. Bueno, sencillamente indicaros que los trabajos que realizamos en relación con el código técnico de la edificación o con el sector en este sentido los hace la unidad de calidad de la construcción, que cubre, como veis ahí, básicamente todos los requisitos que se ven afectados por la reglamentación de edificación y que jugamos un poco estos dos papeles o lo hemos jugado durante estos años. Por un lado, el asesoramiento técnico al Ministerio de Fomento en la elaboración del código técnico en aquellas cuestiones en donde es necesario resolver problemas problemas que a lo mejor es necesario hacer cierta investigación o desarrollo de algunas soluciones y demás, pero también el asesoramiento a los diversos agentes del sector precisamente en completarlo por el otro lado, en la elaboración de guías, estudios de investigación específicos que resuelvan problemas concretos, desarrollo de productos, por ejemplo, que sí que se puede asegurar que dan cumplimiento a determinadas exigencias. En ese sentido, el marco que se ha ido configurando de documentos o de marco reglamentario y para reglamentario del código técnico y demás documentos, se ha ido estructurando con un esquema un poco como el que veis ahí, piramidal, en donde se parte de unas exigencias que luego se van desarrollando, se cuantifican, se establecen métodos y lo que se ha hecho en los últimos años ha sido ir completando esta pirámide con una parte inferior que no es reglamentaria, sino que es una zona cubierta por documentos que son interpretativos o que son guías, que son documentos de ayuda y que, por un lado, y ahora mismo casi la totalidad de ellos, sí que emanan de la Administración, como podía ser también el catálogo de elementos constructivos en su momento, pero que poco a poco sí que pueden irse completando con otro tipo de documentos o de acciones que vengan del propio sector, porque en el fondo no dejan de ser el completar ese marco. Posiblemente la evolución del código técnico pasaría, o es lo que se está trabajando en este momento, por desgajar el nivel 4 que veis ahí, que es donde ya se establecen métodos y soluciones, y que el código establecese nada más que las prestaciones y su cuantificación, y luego hubiera una mayor presencia y posibilidad de adoptar soluciones o diferentes métodos que puedan ir siendo adoptados de una forma mucho más ágil y mucho más consecuente con la propia evolución e innovación del sector. Y en ese sentido, pues ahí en esa parte, en donde veis la parte de abajo, donde estaría integrada un poco también documentos documentos como el que venimos a presentar aquí, que es la guía de soluciones de placadillo y laminado, que forman parte de esa caracterización de soluciones para dar cumplimiento a determinadas exigencias del código técnico. Comentar también, como otras cuestiones o reflexiones al hilo de esto, que dentro del desarrollo del código técnico, que está fundamentado en una serie de patas, como el estudio de la reglamentación anterior y otras experiencias en otros países, está también la investigación pre-normativa, que es en donde, digamos, se intentan resolver aquellos problemas que o bien carecen de solución en el momento actual y requieren cierta investigación añadida, digamos, para poder resolverse. Y esto es muy importante en lo que estamos hablando, en el sentido que una cuestión es poner una prestación que hay que cumplir, pero para poner la prestación sobre la mesa, para establecer un nivel, digamos, exigencial determinado, es necesario que por debajo de eso tengamos otras cuestiones. Por ejemplo, que seamos capaces de medirla, que haya técnicas de medida, ensayos específicos que sean capaces de medir esa prestación. En muchos casos, la posibilidad de conocer a priori el valor de esa prestación de una solución constructiva una vez que se construya, la modelización predictiva de estas prestaciones, o, en otros casos, pues que haya, digamos, que se puede evaluar mediante técnicas alternativas. Entonces, en todas estas cuestiones es en las que se ha trabajado desde el instituto para intentar resolver este problema que parece sencillo desde fuera, que es el de establecer unas prestaciones que deben cumplirse y que requieren, digamos, todo un tratamiento bastante desarrollado de establecer exactamente cuáles son los valores y qué es lo que se puede pedir, hasta dónde se puede pedir, cómo se mide, etcétera. Esto, además, ahora se ve todavía más vital y crítico en el momento actual en el que nos encontramos. Las obras de construcción, digamos, se han desplazado de una forma clara, de la obra nueva a las obras de rehabilitación, pues por temas culturales, crisis, etcétera. Y aquí, pues los problemas que incluso hay en obra nueva se multiplican todavía, ¿no? O sea, realmente aquí jugamos en un terreno más complicado donde ya hay soluciones constructivas que son las que son y que no las podemos cambiar y hay que operar sobre eso. El enfoque de aplicación del código técnico también es diferente y aquí tenéis un poco el esquema que se está adoptando de aplicación del código técnico en este tipo de obras. Y aquí, pues de nuevo, también es fundamental abordar este tipo de cuestiones, ¿no? De cómo utilizar soluciones alternativas a las que normalmente se utilizarían en una obra nueva, puesto que aquí ya no las vamos a poder utilizar. Por ejemplo, dentro de la guía de ATEDI está claramente, ATEDI afirma, perdón, las mejoras, digamos, las condiciones de mejora de los trasdosados en soluciones constructivas existentes, que también son, digamos, caracterizaciones que son fundamentales para operar en edificios existentes cuando, digamos, no podemos hacer la solución íntegra, sino que tenemos que un punto de partida. También, digamos, en el terreno de la realización se han hecho bastantes trabajos y se siguen desarrollando actualmente. Porque tenemos que recordar que el cambio que se produjo cuando entró el código técnico fue un cambio de modelo bastante importante. Se pasó, esto se ha contado muchas veces y no me voy a detener mucho en ello, pero se pasó de un modelo prescriptivo a un modelo prestacional y lo que, sobre todo, es importante o me quiero resaltar, que se pasó de una verificación que antes se podía basar en soluciones constructivas determinadas a una verificación del cumplimiento basada en la caracterización de estas prestaciones, en si las prestaciones cumplen o no de las diferentes soluciones. Esto tuvo un efecto de tabla rasa, un poco, de dejar un poco a todos los productos y a todos los materiales un poco en el mismo nivel y ahora todo el mundo tenía, digamos, que hacer los esfuerzos de demostrar sus prestaciones, de demostrar dónde estaba respecto a esas prestaciones que se estaban poniendo. Y, pues, de nuevo, recalcando cosas que ha dicho Luis anteriormente, las soluciones, además, no son diversas, sino que la solución es única y da respuesta a muchas prestaciones diferentes, lo cual también complica un poco este asunto. Aquí, en la guía que presentamos hoy, pues, se ha visto que la necesidad de incorporar más requisitos que los que se habían incorporado en las primeras versiones, porque realmente, para que sea práctica, para que sea fácil de utilizar y para que sea realmente útil, es necesario que se conozca su desempeño en cada una de las prestaciones que tiene que cumplir el elemento constructivo. Además, en el, digamos, por tomar un ejemplo que seguramente es el más complejo, que es el ejemplo del requisito de acústica, el cambio no solo fue un cambio, digamos, de prestación, sino de que la exigencia que se pide cambió radicalmente. Pasó de ser una exigencia del elemento constructivo a ser una exigencia del aislamiento real entre dos recintos, lo cual venía a complicar mucho más la cuestión. En este caso, también, digamos, como parte del desarrollo del propio código técnico, pues lo que se hizo para simplificar, porque realmente esa situación se puede evaluar mediante un ensayo, pero digamos que las dificultades de evaluarla en proyectos son complejas, pues se estableció un método simplificado según el cual se puede disgregar en una serie de elementos y conociendo las características de cada uno de ellos, obtener, como decíamos antes, también un modelo, digamos, predictivo de cuál es el aislamiento que se consigue entre los dos recintos. Y de nuevo aquí está presente esa caracterización acústica de soluciones que es la que ha habido que dar respuesta en cada uno de los materiales que se han ido sumando. También me ha pasado un poco como a Luis al ver presentaciones antiguas he encontrado alguna diapositiva que traía solo para demostrar un poco lo que han cambiado las cosas. Cuando se estaba presentando el código técnico del documento de acústica decíamos cosas como esta en las presentaciones que con la construcción actual es imposible alcanzar niveles de transmisión acústica adecuados acordes con el entorno europeo al cual debemos converger y que era necesario hacer un gran esfuerzo de adaptación para alcanzar estos niveles que se estaban planteando y hoy en día vemos con bastante satisfacción que se ha producido el cambio de una forma bastante satisfactoria hay soluciones en el mercado que cumplen sin mayores problemas como es el caso lo que se está pidiendo y seguramente estaríamos en condiciones incluso de cumplir mayores niveles de aislamiento que los que se están exigiendo en la normativa o sea que realmente el cambio sí que se ha producido el cambio que parecía dramático y bastante crítico en el momento de salir el documento de acústica pues se ha producido y no ha tenido mayor problema en aquel momento no entraré en ello tampoco pero hubo que dotar de algunas herramientas iniciales como el catálogo de soluciones constructivas del código técnico pues por muchos motivos primero porque ese vacío todavía no había sido ocupado por el propio sector eran digamos los momentos iniciales del código y también pues porque hay soluciones que al ser compuestas por varios por muchos elementos pues es difícil o por lo menos inicialmente que uno de los de los elementos involucrados sea el que dé la solución completa o el valor completo ¿no? sino que había que que dar a lo mejor unos genéricos como comentaba como comentaba Luis Vega pero luego posteriormente pues y aquí en el instituto hemos tenido la oportunidad de hacerlo con muchas muchos sectores y por ejemplo y por ejemplo el de placa de ellos laminado y lana mineral es uno de ellos pero no ha sido el único pues se han hecho muchos trabajos de caracterización de soluciones de guías de aplicación manuales que permiten la aplicación del código técnico y dar respuesta a estas exigencias reglamentarias sin que sea vamos facilitándole esa labor a los proyectistas y a los diseñadores ¿no? a su vez pues también nuestro instituto pues tiene ciertas deberes que son los de digamos diseminar un poco estas cuestiones y en ese sentido pues se ha presentado todos los desarrollos que se han ido haciendo y los desarrollos de investigación que se han ido haciendo a raíz de todos esos trabajos pues en aquellos congresos que se ha considerado necesario y pues también digamos dentro de nuestra misión de transferencia de conocimientos mediante cursos seminarios donde se han ido digamos presentando todas estas cuestiones como es la jornada que nos ocupa hoy de la presentación de la guía de soluciones constructivas y yo con esto he terminado o sea que muchas gracias por vuestra atención aplausos aplausos que nos vemos en el próximo